Pues qué tal Banduchis Gamer, qué tal amigos, amigos y amigas y amiguitas Yo soy el Dragon y me acompaña en este rincón del Gamer Master Queen Bueno, vamos a iniciar este rincón del Gamer con esta Master Queen De hablar de dos temas importantes que se han venido suscitando en estos últimos meses, días, semanas Y por un lado las expansiones, porque tuvimos una expansión de un juego que apreciamos mucho Y pues bueno, empezamos a hacer este comentario y resultaron otros ojos ahí involucrados Y que sí, la verdad es que son cosas que no se mencionan, pero que sí nos afectan a muchos de nosotros Que son las expansiones, valga la redundancia Y por otro lado tenemos el tema de las, pues cómo podríamos decirle, estas compañías Que se dedican a rentar juegos, a vender juegos Y que a la mera hora hay una competencia entre ellas que hasta cierto punto pensamos que es de Leal Pero bueno, pues aquí empezamos, yo soy el Dragon y está conmigo Master Queen Y aquí, iniciamos Hola comunidad gamer, esto es el Rincón del Gamer Los dejo con Hidracon y Master Queen Iniciamos Pues bien, vamos a empezar con este tema que pues la verdad nos trajo una verdadera, un verdadero dolor de cabeza Y fue que pues se acaba de anunciar Bueno, ya se había anunciado, pero ya salió apenas hace unos cuantos semanas A la venta el, el, la expansión, el paquete de expansión del juego de Mortal Kombat 11 Que se llama Aftermath En el cual se vienen incluidos dos, tres personajes y una historia alternativa, una historia aparte de lo que era la historia de Mortal Kombat En el cual pues ya probamos y disfrutamos y acabamos y todavía tenemos nuestras ruetas, la Master Gear y un servidor Y bueno Master, cuéntanos así para que los jugadores que no conozcan Mortal Kombat, en qué se basa esto Y Gina, háblanos de Mortal Kombat en sí y sus grandes rasgos, de qué se trata Pues es un juego de peleas, tienes que hacer varios combos y todo para matar a tu oponente Hay muchos personajes, tanto mujeres como hombres Y pues cada personaje tiene sus habilidades y ya dependiendo cuál te guste más o con cuál te acomodes Pues ya es con el que vas a tenerlo más tiempo para ir aprendiendo de sus mandos, sus combos Sus fatalities y sus brutalities que son al final de los, de las peleas Sí, ya es un juego de la vieja escuela, ya lo conocemos desde hace tiempo, desde los que fuimos conocedores del primer Mortal Kombat Que para mí uno de los que evolucionó esta saga fue el Mortal Kombat 3 Habrá otros que pues mencionen que había otros Mortal, el 2 por ejemplo, que fue uno de los mejores, de los más sangrientos Pero bueno, no cabe mencionar que yo probé el 10, de hecho probé el 9 que sí me hizo muy bueno El 10 no tan bueno, pero tenía buena jugabilidad Y este 11 que sí le dio un aire fresco con esto de los combos Y una parte de las historias que como que ya venían choteándose Y ver ya los personajes que a mí la verdad me decepcionó Me hace sentir viejo también, es que ya ver a Johnny Cage, a Raiden, a Sonia Y además personajes principales que conocemos desde la vieja escuela, ya verlos con canas y viejos Y ver la nueva generación que tampoco fue lo que me gustó en el 9, que saltaron los nuevos La nueva generación que fueron los nuevos personajes como Casey Cage Y todos los hijos de todos esos personajes que ya conocemos, de Luke Kang y así Pero bueno, hay una parte que quiero que nos comentes y que nos digas ¿Qué te pareció? Porque a mí la verdad como que no me atrapó mucho De hecho me hizo bola hasta el principio, me mareó mucho Que se llama La Cripta, ¿de qué se trata La Cripta Master? Bueno, es un modo, no de historia, sino un modo como de un mundo libre, por así decir Que pues se basa en estar peleando en juegos normales, en la historia y todo eso para ganar monedas Y a la hora de irte a La Cripta puedes abrir ciertos cofres que se encuentran ahí con esas monedas Para encontrarte skins, entornos, bueno cosas así O incluso hasta poderes, fatalities, brutalities nuevos que no tiene Bueno, que no te lo dan al principio, por así decir Y pues se empieza con un mapa súper chiquito de La Cripta Y conforme vas avanzando, vas desbloqueando pues las tumbas, por así decir De todos los demás dioses o cosas así Y se vuelve un mapa súper grande Y pues si te llegas a perderlo, ya no sabes ni para dónde está la... Bueno, dónde se inicia La Cripta y se pierde totalmente O sea, la verdad es que es un ir y venir, es destapar cofres Pero te cobran ciertas monedas y tienes que ir a buscarlas Y como bien dices, es un mapa que empieza muy pequeñito Y conforme vas avanzando, vas desbloqueando partes del mapa Y se vuelve grandísimo, llega el momento en que te pierdes Este, yo me quedé hasta la parte de este Goro, si no mal recuerdo Que es el tipo de cuatro manos Y ya dije, ya, 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 hasta aquí muere porque ya me había cansado Y la verdad es que sí, su único punto a favor Es de que, y digo a favor entre comillas Porque los hijos de Sumais Palomero nos la dejaron Cayetano Que es a donde vamos el tema principal Es de que aquí en este escenario desbloqueabas skins, como bien dices Y muchas cosas que no vienen de entrada en el juego Que también hay otras cosas que no son exclusivas en este modo Hay que también aclarar esta parte Hay skins que son exclusivos en este modo Y yo creo que los tienes que desbloquear jugando la historia O jugando las torres, ¿no? Que también en las torres, que es un viejo conocido del juego Que también ya tiene otros modos de torres, ¿no? Las torres del tiempo, las torres clásicas y demás Pero bueno, el tema principal de este título O bueno, de este rincón Más que nada es en la parte de que Compramos el Mortal Kombat Ultimate Si me equivoco me corriges En el cual pues ya venían cinco personajes Si no mal recuerdo Pensábamos que era el juego full O sea, con todos los personajes desbloqueados Porque ya venía este Eran el guasón Era este La chica esta, la del final Si me fue el nombre de la jefe final Venía Terminator Y este Otro personaje por ahí Que se me olvidó el nombre Que eran los Tienen ciertos skins, ¿no? Para los personajes nuevos Y aparte, ajá Muchos skins Como el de Casey Cage Que tenía el de la Esta Harley Quinn Harley Quinn, por decir Por decir un ejemplo, vaya Y vaya que Pues sí nos decepcionó Porque dijimos Ya tenemos todo Lo único que me faltaba a mí Ah, Liu Kang También es uno de los No, Shang Tsung Si no mal recuerdo Que era uno de los que decía yo Ay, wow Este personaje Porque es igualito Al de la película Estaba chido esto De los que vimos La película de Mortal Kombat Y resulta Para nuestra mala fortuna Que este Shao Kahn Que es el Más El más Machine Machine De machines En el Mortal Kombat Resulta que no está desbloqueado Y que lo tienes que comprar Por un costo de 115 pesos Alrededor de unos Eh ¿Qué? ¿20 dolarucos? No, menos de 20 dolarucos Menos Menos Pero para nosotros Pues 115 barros Este personaje Pues sí está cariñoso Pero bueno Este Y bueno Pues bien felices Jugando el juego Haciendo las retas en línea Con los valedores Y que tengas Me en Brutality Y que no Y que ahora el Fresh Ship Y resulta que nos Nos anuncian El pack Y no el pack Que piensan ustedes Sino el pack De expansión De Mortal Kombat Que se llama Aftermath ¿Y cuál es nuestra Desagradable sorpresa? Bueno Agradable sorpresa Primero para mí Me hypeó Que soy de la vieja escuela Al ver anunciados Ni más Ni más Y vean mi cara de emoción De Robocop O sea Ver a Robocop Este Y hablo del Robocop De las primeras películas De los ochentas Que fue una película Que me marcó mucho Me dejó traumado Por mucho tiempo Al ver un robot Que descuartizaba Y mataba a la gente Bien bonito Y este Y verlo en este juego La verdad es que Se me hizo fantástico Y se me queman Las habas Las barras Y hasta me sudan De jugarlo Pero este La desventaja Es de que Esta expansión Al momento En que lo comemos Como les dijimos En un momento Pensando que era Todo el juego completo Resulta que Pues toma Es caro ¿No? Nos cuesta Técnicamente Nos costó Lo que costó El juego ¿No? ¿Cuánto costó Más Esta la expansión? Cuesta Es bueno Está en mil pesos La expansión Y pues Como dirías Se atrae La nueva historia Bueno Una pequeña Nueva historia Y ciertos personajes Que pues Tal vez Si los quisiéramos Pero si está Bastante Carito Ese pack Si Son tres personajes Que te incluyen Nada más Skins Y la historia ¿No? Y por mil pesos Siento Que no vale la pena La verdad es que Híjole Si fuera mi compañero Me regalaría Robocop Sin duda alguna Pero Pues Ya hiciste una Imagínate Si compraste el juego Y nos costó Mil trescientos Y volverlo a comprar En mil pesos Pues el juego Ya te costó Dos mil trescientos O sea Es mejor en ese lado Lo pinzas Y te compras Otro título Triple A Pero la verdad es que Nos gusta Pero como que No es para tanto Entonces Un punto malo Para Warner Bros Y los desarrolladores De Mortal Kombat Porque si nos dejaron A beber Con esta expansión Que si nos dolió Que la verdad Veanle Está muy bonito Muy bonito Los que son de la vieja escuela Ver a Robocop Se ve genial Saca sus armas De las películas Saca su pistola normal De que todos conocemos La que guardan En su pierna Saca el rifle Con el que mata El ED-209 Y me quedé con la duda Si saca las armas Que están en la película De Robocop 3 Que se quita el brazo Y se mete Unas Una serie de armas Ojalá Estaría fantástico Para los Fatalities No hombre Ya estoy desesperado Pero bueno Este es un juego Que la verdad Si nos decepcionó Y nos puso triste ¿No Master? Sí En esta parte Pero bueno Esto es la primera parte Vamos a hablar un poquito Más rápido De la segunda parte Porque es como que El tema No esencial Pero algo importante Que sucedió Fue una de las compañías Que ya se nos estaba Veniendo abajo Porque el único juego Importante que tenía Era este Fornice El Fornice Y hizo una tarugada Y bueno Vamos a hablar Los pros y contras Porque es una compañía En la cual no pagas Una suscripción anual Como lo es Gold Como lo es Plus Como lo es Ultimate Como lo hace Access Y otras compañías Y resulta que Te regalaban juegos Unos buenos Casi por lo general Eran juegos Indie Hay que recordar Que los juegos Indie son de juegos De compañías Pequeñas Que no son Grandes Compañías famosas Y Sopas Que te saca El juego gratis Que nos dolió a todos ¿Cuál fue mi querida Master? El de GTA Que lo sacaron Gratis Y así Que bueno Porque por ejemplo Yo Cuando recién salió Ese GTA Yo lo compré En físico Y de hecho Hasta me dieron Un mapa gratis Y todo ese O sea Un póster De GTA Y todo ese rollo Cuando salió Lo que me regalaste Entonces Costó bastante Carito Y así No Y ahorita Que se lo regalen Como que no se me hace Bastante justo ¿O no? Si Tienes toda la razón En esta parte Este No se hace justo Porque Queríamos Este Creíamos Y los que pagamos Porque a pesar De que yo jugo Soy un PC Master Race A mí me gusta Jugar mucho En consolas He probado Todas las consolas Que he podido Tenir al mi alcance Desde PSP Nintendo Playstation Xbox Yo les he dicho Mucho a todos ustedes Y no me canso De retirar Les he dicho Me meto un round Con la Master En esta parte Del fanboy Yo la verdad Es que no estoy casado Con ninguna compañía Yo estoy casado Con la consola O la compañía Que me dé Más prestaciones Por mi dinero Que mi dinero Este Sea bien invertido En mi diversión En mi distracción En mi relax Y resulta que Pues no fue así Con esta Compañía De Nintendo No lo fue así En su momento Con Playstation Este Estuve con Xbox Me fui de Xbox Me fui a Playstation Salí de Playstation Me fui a la A la PC Master Race Le invertí mucho A la PC Master Race Y dije Todos mis valedores Estaban en Xbox Y regresé a Xbox Y estoy a un punto Por comentario De mis compañeros Que ya no les creo El saltar A la Playstation 5 Pero Eso lo dejaremos A lo que diga el tiempo Porque Te ha falto Un pequeño Tiempo Unos necesitos Más Para ver esta consola Que ya nos mostró Unos magníficos Gráficos Pero bueno Ese no es el tema Del día de hoy Y hablamos de Epic Games Que hizo su tarugada De sacar Este GTA 5 Gratis Cuando En computadora Y voy a mencionar Esta parte Este contexto Para que todos Estén enterados Hay una página De juegos Especial Y dedicada Para computadoras Que se llama Steam Que es la que vende Los juegos Y la verdad es que Es la compañía Que vende los juegos Más baratos Que todas Que Gold Que Plus Que todas En ciertas épocas Del año Y tenía GTA Pero no lo bajaba De 600 pesos Un juego Que estamos hablando Ya del 2000 Que 2013 2014 Y este Y resulta Que Llega Epic Games Paga Su renta A A Rockstar Y dice Saben que muchachos Es momento de regalarles Este GTA Y así Que paso Y por qué Lo digo Y por qué lo digo Y eso Aquí le voy a dejar La palabra A la Master Porque La Master Si está bien Que te diga Master Como sea O sea Con el artículo La O lo dejamos En Master Bueno Ya lo discutiremos Después Este Le decía Master Para que no se enojen Porque la Cocina como Cosa o animal Y no es así Este Y cuéntanos Por qué Te molestas tú Además de que No eres de PC Gamer Por qué te molesta Que regalen este juego Epic Games Por qué Esto es Tu molestia Pues Como te lo dije Pues Fue porque En unos Años Antes Cuando recién salió Pues Yo lo compré A un precio Pues Bastante alto A mí Recuerdo que Me costó 1800 Entonces O sea Ahorita que lo regalen Digo no O sea Qué pasó Con esos 1800 Que gasté En su momento Pero también Pero también Lo acaban de De dar En Game Pass ¿No? Es toda una temporada Y bueno Más que nada Es por eso ¿No? Mi pregunta Era por este lado Porque Aunque a pesar De que ya Lo habías comprado En su momento Este Hoy te lo volvieron A dar Gratis En Game Pass Por ahí Hay que recordar Que Game Pass No es gratis Game Pass También se paga Una anualidad Y creo que es La Este La compañía Este Se me fue Este Fui 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 Axia Se me fue el nombre De De renta de juegos Que Es de las más caras Es mucho más cara Que Playstation Que la Gold Porque No estamos teniendo La normal Estamos comprando La Ultimate Entonces La Ultimate Si Métanse a ver Los costos Es de las más caras Está saliendo Está saliendo Casi Casi Arriba de los Dos mil pesos Anuales Estamos hablando Que es carísima Entonces Pues dices Que valga la pena Los juegos Que me estoy descargando Al año Y boom Este Te lo dejaron Un ratito Este Mucha gente Lo aprovechó Ya te lo quitaron Porque metieron En vez de GTA Metieron Red Dead Redemption 2 Y Pues vienen Los de PC Para Descontar A los de consolas Y en especial Epic Games Y que lo regalan Si Y si es la molestia Era mi pregunta La Master Porque estoy apagando Su Ultimate Resulta que llegan Otros Güeyes Y ya lo pueden jugar Sin pagar Un solo centavo Nada más Para tener una PC Master Race Y bueno Este Esta es la La molestia Porque no es el único Juego Bueno No es el único Juego Bueno si No es el único Juego Que han regalado Triple A Y que nos molesta Porque Epic Games Como que se está Como que se quiere Salir del huacal En esta situación Yo siento que Las que han regalado Este tipo de juegos A percepción mía Y yo creo que También Master De estar de acuerdo Deben ser las compañías Con las que se paga Una anualidad Sea Game Pass Sea Gold Sea Plus Access Y las que sea Y cosas que no tenemos Ventajas que no tenemos Como con Access Que la verdad también Su mensualidad No su analidad Es cara Con los ochenta y tantos Juegos que tiene Que son muy Muy variados O muy pocos Los que son buenos Exactamente En una evaluación general Vamos a decir Que los juegos Son muy medianones De medianones A corrientones Porque tenemos juegos Hablo juegos Como Que ya todo el mundo Conoce como Dante's Inferno Como juegos De aquella época De este Del Xbox 360 Que dices No pues ya estamos En otra época Y que paso Origin Sacan los juegos Queremos juegos Juegos actuales Y creo que Bastante sin actualizar Ahorita Access No ha subido ningún Nada más apenas Subió el nuevo FIFA Pero de ahí afuera No ha sacado Algún otro juego Nuevo Y que buen punto Que bueno Que buen punto Diste ahorita Porque mencionamos FIFA 20 Que es el que ha liberado Últimamente Gratis Pero hay que recordar Algo también importante De que ya se acerca La fecha Del lanzamiento Del FIFA 21 Acuérdense que los FIFA Este Salen cada Este A mediados de año Por el mes de septiembre Junio Julio Septiembre Más o menos Por ahí así No se viene el dato Pero Apenas se están regalando El FIFA 20 Pues como que Pues es porque Ya va de salida Y de verdad es que El FIFA 20 También tuvo muchas críticas Porque no fue un juego Que revolucionara En los En los gráficos Ni en la En la jugabilidad Pero bueno Esos son los temas Que queríamos hablar Al día de hoy Algo más Si quieres concluir A criticarle A Epic Games Mi querida Master Pues Casi no Pero también Ahorita que tomamos Lo de GTA También hay un Paquete De inicios criminales Que dan ahí Que es una extensión Igual Que también Lo están dando Pues bastante Cara No tanto Pero pues sí Si es un poquito Cara Me parece que están 300 400 pesos Por ahí Pero pues también O sea Si estás Como en el juego Y no costó tan barato Como les digo Conmigo O sea Era como para que Ese paquete Y no lo regalaran O no sé Alguna cosa Así Ok Entiendo Te molesta Si la verdad Es que las expansiones Regresan Esto de Suena hasta Irónico Que te regalen El juego Tienes el juego Y digo Regalar entre comillas Tienes el juego Pero si quieres La expansión Tiene un valor Entonces terminas Comprando el juego Y terminas Comiendo el juego Como mochado Me recuerda Esta analogía De Roma En la cual Para repartirse A un hijo Dice una mamá A otra Pues tú te llevas De la cabeza Y yo me llevo El cuerpo De que estamos Hablando Entonces igual Con los videojuegos La verdad es que Estamos cayendo Como que en ciertos Baches Que no deberían De estar ahí Pero pues La verdad es que Los fanboys Son los que Lo permiten Pues bueno Vamos a despedirnos Mi querida Máster ¿Te parece? Pues bueno amigos Yo me despido De Shidra Con este rincón Del gamer Estuvo conmigo Máster Queen Nos vemos Hasta la próxima Recuerden vernos En un más rincón Del gamer Para que no nos dé Laje Y no se nos acabe El juego Y no se le trabe El monópolio A Máster Queen Nos vemos Hasta la próxima Felices juegos Despídete Máster Bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Máster Queen Bye bye Bueno aquí termina Otro video De Gamer Next Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlog Y hasta la próxima